Y recordando a mi tierra Estrellas de la Colombia Jaime Guzmán Sonido famoso Mugosa A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella es un sol Yo sin su amor Soy un vagabundo Ay mi corazón Es un vagabundo En este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad Ay mi corazón Es un vagabundo En este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad Carlos Ortiz Los reyes del imperio Arturo Ortiz El lobo Mi corazón sufre Ha sido destrozado Es un simple vagabundo Es un simple vagabundo Le dije ya no llores Le dije ya no llores Mi corazón Mi corazón Es un vagabundo Mi corazón Es un vagabundo En este mundo Tal vez hallara Un amor De verdad De verdad